A mí pelea no se... hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a pelea no lo pongas nunca, porque pelea es de otro planeta. Y pelea era una cosa tremenda. Era el único jugador que tiraba paredes con el defensor. Inventó todo enero. La vida era una cosa tremenda. 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 Univezónd ilip DES. Gracias por ver el video. 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 Gracias.